¡Suscríbete al canal! 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 imagen de pantalla, ¿no? como que miramos el mapa vale, ven aquí, ven aquí vale, pero me parece que en esta arma me muevo más despacio, ¿eh? como que parece pesada o algo vale, 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 vale estupendo vale, pues no me desagrada del todo ¿eh? la verdad, mete buena traya, vale, vamos a pillar botesito por aquí y vamos al jalito lo malo es que no pilla mucha distancia es más a corta distancia que otra cosa pero bueno, es que está cerca la haría es parda, ¿eh? vale, a ver, estupendo cojamos esto, ven aquí, ven aquí uy, que me ha lanzado rayito uy, que me ha lanzado rayito vale, venga, muy bien, tenemos ya cabezita vamos, vamos, vamos pilla versidad, estupendo pilla versidad pilla versidad, pilla versidad estupendo muy bien, bicetes ¿qué es eso? no sé qué era eso, bicetes a veces se me va el dedo fuera de lo de disparar vale, 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 vale era una criatura era alguien convertido en algo ujú vale bien, bien, bien tenemos cabezita aquí estupendo vamos a convertirnos vale, bicetes al final hemos ganado creo que mis compañeros han hecho bastante bastante daño por ahí ahora veremos cómo ha quedado el marcador vale, pues no está mal no está mal me he hecho siete muertes vale, está bien vale, bicetes pues me parece que con esta ya nos vamos a ir despidiendo porque ya veis que el juego está cañerito los otros modos tienen que ser una caña también, la verdad y como podéis comprobar podéis jugar con amigos que eso está muy bien es algo que buscamos todos un juego divertido frenético y sobre todo que sea cooperativo claro que sí bueno, pues nada lo dicho con esto nos despedíamos así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy si os ha gustado suscribiros si os apetece compartís y si no pues no pasa nada bueno, bicetes hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.